Oh oh oh, casi la mi, kawaiula La mi, kawaiula Que mi, kawaiula Sangha, kawaiula Que mi, kawaiula Que mi, kawaiula La mi, kawaiula Que mi, kawaiula Que mi, kawaiula Que mi, kawaiula Que mi, kawaiula Oh oh, casi la mi, kawaiula Oh oh oh, casi la mi, kawaiula Que silencio camina Que silencio camina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!